Con esta conocida película de animación arrancaba la charla para dar a conocer a los alumnos de tercero de informática de la UCAM el proyecto de la Ambulancia del Deseo. Su impulsor, el vicedecano del grado en Podología, Manuel Pardo, acercaba la experiencia a estos jóvenes que van a colaborar en el diseño de una aplicación. Para la gestión de los deseos, los voluntarios, los recursos de la Fundación Ambulancia del Deseo. Esta aplicación además va a tener una trascendencia internacional, puesto que la Fundación va a tratar de implantarlo a todos los países que componen nuestra Fundación. Vamos a participar con lo que nosotros sabemos hacer, que es código. Entonces queremos hacer por la página web, diferentes aplicaciones móviles y participar en este proyecto tan bonito y solidario. Y luego también en un futuro a lo mejor hacer un pequeño grupo de desarrollo y llevar mantenimiento y ayudar de forma solidaria para que los informáticos también ayudemos en esto. Es una manera de participar. Iniciativa solidaria que une a los alumnos de la UCAM con este proyecto que se acercará también a la Sociedad Murciana el próximo día 6 de abril. Vamos a organizar un deseo colectivo donde vamos a ayudar a pacientes de diferentes patologías, cánceres, enfermedades raras, a poder realizar un deseo. Y consistirá en realizar una marcha desde Beniela hasta Murcia y llegaremos a la FICA donde podremos comer un arroz y habrá unos conciertos. Con lo cual será un día especial para personas que llevan mucho tiempo ingresadas en un hospital. Se trata de un evento abierto a todo el público y que contará con un padrino de excepción, Fernando Romay, ya ha anunciado su apoyo a esta cita. La ambulancia del deseo quiere cumplir un deseo colectivo, que es llevar a pacientes oncológicos, que no pueden salir del hospital, que están muy malitos, hacer ni más ni menos que una carrera, bueno, una carrera, una marcha, 14 kilómetros.